¿Qué es la agencia pública de empleo del SENA? Colombianos, la Agencia Pública de Empleo del SENA sigue adelante. Hemos sido testigos de las afectaciones que la pandemia ha generado en la economía, al extremo de que muchos sectores han paralizado sus actividades. A medida que los efectos negativos del COVID-19 vienen disminuyendo, algunos sectores se han ido reactivando y han incrementado las ventas de sus productos y servicios, al punto de tener que aumentar esfuerzos para atender la demanda solicitada. Y aquí, en el SENA, estamos para responder a los empresarios y a los colombianos. Conectamos el talento humano con las oportunidades laborales por medio de nuestra Agencia Pública de Empleo, que cuenta con una experiencia de 31 años al servicio del país. Mantenemos una permanente relación con el sector productivo, con compañías nacionales e internacionales y gobiernos de otros países, con miras al fortalecimiento de la inserción laboral y satisfacer así las necesidades del ecosistema empresarial colombiano con recurso humano calificado. Con este propósito, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, realizaremos Expo Empleo Virtual SENA 2020, la primera Feria de Empleo en este formato, que dispone de 20.000 vacantes y de una importante agenda académica en temas relacionados con el empleo del futuro, la inclusión laboral y las nuevas tendencias en la gestión del recurso humano, entre otros. Se trata de un evento digital con cobertura nacional en una plataforma con entornos 3D, pabellones regionales y uno internacional, 200 empresas con sus ofertas laborales, salas de videoconferencias con expertos y un espacio de networking para las conexiones de los buscadores de empleo. Algunos perfiles disponibles son operario de confección, mecánicos industriales, ingenieros de sistemas, enfermeros, ayudantes en instalación y reparación de redes de telecomunicaciones, analistas informáticos, agentes de contact center, mercaderistas, desarrolladores de sitios web, conductores, técnicos de electricidad, entre otros. Las personas interesadas en participar pueden ingresar a www.espuempleovirtualsena.com y registrar sus datos. El SENA propicia la inserción laboral.